Este programa es presentado por Face to Face Language. Inscríbete ahora y comienza a aprender en un ambiente cómodo y divertido en Toral. Kaiser University es tu universidad en tu comunidad. Amigos, y como le hemos venido anunciando, estamos haciendo un recorrido por Venezuela con nuestros corresponsales en cada una de las regiones del país. En esta oportunidad nos vamos con otra de nuestras reporteras, con Ruth Lara Castillo en el estado de Carabobo. Ella también se acostó muy tarde monitoreando lo que estaba pasando en Valencia, pero también fue testigo de ese contraste porque hoy estuvo cubriendo el firmazo. Ruth, encantado de saludarte. Aquí estamos Carla Angola y Carlos Acosta y queremos que compartas con la audiencia y con nosotros. Carla, adelante. ¿Cómo estás Ruth? Lo primero que queríamos era puntualizar justo lo que decía Carlos y es que anoche no eran rumores. Todas esas informaciones que se corrían y decían que el país estaba incendiado eran ciertas, es decir, muchísimos puntos de la nación eran escenario de protestas y hemos estado haciendo esa comparación de lo que resultó ser este día miércoles. Una convocatoria masiva, pacífica, democrática. La gente iba alegre, feliz a esa cola y además se multiplicaron, salieron hasta debajo de las piedras los venezolanos para participar. No hubo necesidad de insistir, es decir, en muchas zonas se acabaron las planillas pronto, todavía está ahora. Hay puntos de recolección de firmas que todavía tienen colas, filas de personas esperando para poner allí su rúbrica. Dinos tú por favor, ¿qué nos describirías? ¿Cómo contarías tú lo que pasó, lo que fue esa transición de la noche al día allí en el estado Carabobo? Bueno, Carla, feliz noche, feliz noche a toda la audiencia. Pues comienzo por contarles que fue sorprendente la información que manejamos a esta hora. Hace pocos minutos, de hecho creo que son las primeras personas en enterarse, es que más de 52.000 firmas se recolectaron ya a esta hora en el estado Carabobo cuando se esperaba solo el 1% que serían al menos 15.000 firmas, tomando en cuenta que la población electoral en esta región alcanza cerca de los 1.500 personas y ya se superó la meta solamente en el primer día. Eso es el estado Carabobo. No se esperaba quizás a lo mejor por la situación que se registró el día de la noche de ayer, pues donde se registraron situaciones irregulares, saqueo en diferentes establecimientos comerciales de la zona sur de Valencia y del centro de Valencia. Y pues quizás para muchos hoy el día sería un día gris, pero resulta que pues sorprendieron y hoy a esta hora todavía existen puntos de recolección específicamente en la zona norte de Valencia, también en el eje oriental de la entidad caraboboña, igualmente en el eje occidental. Es decir, la gente salió a manifestar las impresiones que recogíamos durante el recorrido, es que definitivamente la gente se cansó. Ven en esta acción de la recolección de firmas de cara a un revocatorio, la esperanza para ver a una Venezuela libre, para ver a una Venezuela sin colas, sin escasez, sin apagones constantes. Carabobo es uno de los estados que más ha sufrido el tema del racionamiento eléctrico después del estado Zulia. Les cuento que ya la medida de racionamiento que establece cuatro horas por día, ya aquí se excedió. De hecho, ese fue uno de los motivos por los cuales las personas salieron a protestar ayer en al menos tres municipios de la región. Y por una acción importante, y aprovecho el espacio para anunciarlo el día de hoy, el gobernador del estado, Carabobo, que cesó los pronunciamientos que hiciéramos algunos dirigentes del Colegio Nacional de Periodistas en la entidad, sostiene que se hizo el llamado a la violencia simplemente por informar la situación que se estaba generando en estos municipios. Nos limitamos a informar, es nuestra función, es nuestra labor informar lo que está ocurriendo. No podemos tapar el sol con un dedo, no podemos obviar que en el caso del distribuidor San Blas de zonas importantes de Carabobo, en la capital carabobenia, se plancharon accesos la autopista regional del centro precisamente porque la gente está cansada de la situación que se está viviendo en Venezuela. A paroles que duran ya no tres ni cuatro horas, sino que exceden ocho horas, se cumplen dos bloques por día cuando no está programado. O sea, ya son cortes no programados lo que estamos viviendo en Carabobo. Amigos, estamos conversando con Ruth Lara Castillo, ella es nuestra corresponsal en el estado de Carabobo, y ahí vemos imágenes cortesía de nuestros amigos del carabobeño y de su página web televisión que es el carabobeño TV, que hicieron también un trabajo extraordinario. Ruth, anoche, después que terminó este programa, ya muy avanzada, la noche ya casi entrada a la madrugada, estábamos compartiendo información y entendemos que fue una noche muy difícil. Hace minutos hablábamos con tu colega, nuestra corresponsal en el sur, y nos decía que en Maracaibo perfilaba como que se podrían repetir el tema de los desórdenes, de los disturbios, de la protesta. ¿Cómo está Carabobo a esta hora? ¿Hay presencia policial? ¿Hay presencia militar? Sí, en efecto, Carlos, tal como lo señala, el día de hoy varios de las zonas, los distribuidores, se notaba la presencia militar. Suponemos que para tratar de evitar que se generaran situaciones como las de ayer, hasta el momento no hay manifestaciones, no se han registrado protestas, pero es una situación que sobre todo se genera en la noche cuando los apagones comienzan desde las 8 de la noche y son las 4, 5 de la madrugada y todavía, incluso en el municipio de San Diego hay sectores donde se registraron apagones incluso de 18 horas. Entonces, es una situación que, por supuesto, afecta la calidad de vida del venezolano, que nos genera un atraso, que impide el avance de la producción. El sector comercio está sumamente afectado, solamente para el mes de marzo fueron más de 300 los establecimientos comerciales que cerraron en la entidad carabobeña, aparte de los problemas que tienen con el acceso a las divisas para los proveedores internacionales, también, pues, a esto le suman los apagones constantes que, por supuesto, están generando una merma en los ingresos de los comerciantes de esta, que es el Estado Industrial de Venezuela. Ahora, Ruth, hay allí una curiosidad que surge con respecto justo a la cobertura de los medios, porque tú eres nuestra corresponsal, este es el Canal de la Libertad, desde su inicio, y muchos venezolanos pueden conocer, enterarse de lo que está ocurriendo gracias a una pantalla como esta. Pero, ¿cómo describirías el trabajo de algunos colegas? Te lo pregunto así, no como para que entremos a juzgar, sino porque hemos sentido, algunos han interpretado, incluso hasta la entrega de la planilla por parte del Consejo Nacional Electoral, como la posibilidad de que se esté negociando, de que haya conversaciones con el gobierno para esta transición. Porque fíjate que el día transcurrió sin anomalías, ¿no? Desde el punto de vista periodístico, ¿tú has notado eso? Porque había cierta reserva a la hora de reseñar, había incluso parcialidad a favor del gobierno, se compraron muchos medios, incluso el carabobeño, el que estábamos reseñando ahora el gran trabajo que han hecho en su página web, no pudo imprimir más. ¿Qué nos dirías tú sobre ese trabajo? ¿Has visto también un cambio incluso en la manera de informar? En el caso del carabobeño, a pesar que ellos ya tienen cerca de un mes y tanto fuera de circulación su edición impresa, ellos afortunadamente cuentan con una página web y se mantienen la misma línea, ¿no? Gracias a Dios, son pocos los medios que lamentablemente en Venezuela han podido informar. El día de ayer, diputados de la Asamblea Nacional visitaban la Corporación Maneiro y pudieron constatar que existen toneladas de papel periódico para los medios, sin embargo, son muchos los medios independientes que intentan informar de manera veraz, oportuna y certera, y pues no cuentan hoy con esas posibilidades, ¿no? Pero son pocos los medios que pueden sacar sonidos, dar informaciones, como lo podemos hacer nosotros en este caso desde el venezolano. Temas como conversaba temprano con Carlos, hay medios de comunicación social aquí en Venezuela que no nos permiten hablar de saqueos, no nos permiten mencionar esos términos porque consideran que estaríamos llamando a la violencia, pero son términos que, bueno, que es una realidad anunciar, informar lo que está ocurriendo en las calles es nuestro deber porque somos periodistas y necesitamos mantener a la sociedad informada, Carla. Bien, Ruth, te agradecemos mucho este tiempo para la audiencia del Venezolano TV, te agradecemos además por ese trabajo que has venido realizando desde muy tarde en la noche de ayer y desde bien temprano en la mañana de hoy y el Venezolano TV y todos sus corresponsables vamos a continuar informando como se merece la audiencia venezolana y la audiencia que ve este canal donde quiera que se encuentre. Gracias, Ruth. Gracias, Ruth. Bueno, nosotros vamos a hacer la pausa y vamos a seguir conversando con nuestros corresponsables, ¿te parece? Así es, revisando a Venezuela, todo el mundo afirmando. Ya regresamos. Afirmando. Buenas noches.